La Pensión Blasones es un establecimiento que se encuentra en Sarria, a 30 minutos en coche de lugo, ubicado en un entorno natural junto al río Sarria. También ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de calefacción y suelo de parque. Algunas tienen acceso a un baño compartido, mientras que otras cuentan con baño privado y televisión de pantalla plana. Se proporcionan toallas y ropa de cama. La Pensión Blasones dispone de terraza amueblada. Además, la recepción ofrece servicio de información turística. La zona resulta idónea para practicar senderismo o ciclismo. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y garaje para bicicletas. El aeropuerto de Santiago de Compostela se encuentra a 133 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com